El arte es sinónimo de vida. Cuando uno ha adquirido ya la técnica y empieza a comunicar, lo que hace es recurrir a sus vivencias. También en materia de arte lo más importante es la honestidad. Se puede pintar lo que sea, como sea, pero se tiene que ser honesto. Cuando era niño me fui a jugar a la Laguna Lalai con mis compañeritos. No había mis compañeros. Y ahí fue cuando volví mi vista hacia la laguna. Empecé a descubrir unos reflejos. Y el agua que se movía. Y las transparencias. Tenía que expresarme a través de la pintura cuyo elemento principal sea el agua. No paré de pintar desde esa edad. Desde mis seis años. Y mi seudónimo es Ángel, es el nombre de mi padre. Yo llegué al Ecuador. Grande fue mi sorpresa cuando, después de una primera exposición que hice, me reconocieron como maestro. Porque fui reconocido en todos los países donde he estado. Trashumante resulta ser un personaje autobiográfico. Tras de la señal, tras del humo. Por eso, Trashumante. Trashumante.